Menos mal que esto no tiene olor, menos mal que el iPhone no coge olores, que si no... A ver, ponte para ahí. Esto es muy fácil. Está ahí a morcillón de pie, ¿no? A ver, esto mides más o menos que te llegue un poco por encima de tu... A mí si me metes que voy a ir de pilada, a mí tocar pelos no me va. Mides por la parte que no pega, obviamente. Sí, porque si no, para rato he medido, un poco por encima del tubillo, si no lo recordáis. Bueno, el resto empezamos a calentar. Por encima del tubillo. Y ahora, importante, te duele aquí, ¿no? No. O sea, te duele por fuera. Lo que también duele por aquí. Es aquí. Si te duele por fuera, tú el pie y el resto siempre. La de dentro la pegas normal. Y la otra la pongo tensa para evitar el movimiento. ¿Cómo se nota que tú sabes? ¿Cómo no me tengo que vendar mis dos tobillos? Sí, pero no me dejan fuerte. Mis dos tobillos, yo así. Sí, un poco. Sí, un poco. También los puede hacer ella. Todas aquí. Entre vendar... Siempre en policía. Son neutra. Anatómica. Anatómica. Entonces aquí... No, pues, es anatómica. Llega, 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 no era por el tente que no me suelo dar nunca a decir para terminar. ¿Qué pasa, casado? Lo ponemos aquí y lo haces en como de arriba. Sí, de nada. Y más de lo mismo. Pegas, pegas por dentro normal y esta desfecha. Lo que he dicho antes es por lo más. Y esto se hace dos veces. Ahora pondrías otra vez esta por encima y otra vez por la cara. Confirmamos que son del Barça. Gracias. Gracias.